No quiero papelitos Los papeles pueden, con lo que les pongan Con frases bonitas, letras delineadas No quiero papelitos, quiero realidades No quiero papelitos, quiero realidades Hay quienes escriben, con tintas muy bellas Pero solo son, grandes falsedades No quiero papelitos No quiero papelitos Los papeles pueden, con lo que les pongan Con frases bonitas, letras delineadas No quiero papelitos Quiero realidades No quiero papelitos Quiero realidades No quiero, no quiero, no quiero más papeles Yo quiero, yo quiero una prueba de amor Yo quiero un besito y me siento mejor